¿Quién recoja mis escombros? Que me lleve donde estés Puede ser que Dios me deje cuerpo a tierra Con el corazón de piedra Aún así te encontraré Puede ser que venga el día de costado Puede ser que me arrodille de dolor Puede ser que se amontone los pecados En un cielo abandonado Si tú estás Me quedo yo Puede ser que el mar me azote de repente Si me arrastra la corriente Que me deje donde estés Puede ser que el dardo venga envenenado Que me arranque de tu lado Aún así te encontraré Y otra vez Puede ser que venga el día de costado Puede ser que me arrodille de dolor Puede ser que se amontone los pecados En un cielo abandonado Si tú estás Me quedo yo Puede ser que me arrodille de dolor Puede ser que me arrodille de dolor Puede ser que el amor es una guerra Puede ser que el amor es una guerra Dentro y fuera de esta tierra Si tú estás Me quedo yo En un mundo donde ya no quede nadie En un huracán de aire Si tú estás Me quedo yo Me quedo yo No Me quedo yo Me quedo yo Gracias por ver el video.